Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora estamos haciendo nuestra oración, ¿verdad Jesús?, comentando otro evangelio del día de hoy. Y pues es un evangelio muy largo, la verdad es que casi media oración se nos puede ir en leer el evangelio, luego nos vamos a ir meditando poco a poco, porque es una de las parábolas en las cuales reflejas el sentido de nuestra vida. Y que es una parábola también que llama la atención sobre el final de los tiempos, pero sobre todo sobre el final de nuestro tiempo. Y ahora que estamos todavía en noviembre, ¿verdad?, que consideramos la realidad de los difuntos, la realidad de nuestra muerte y por lo tanto, ¿qué hacemos con nuestra vida?, nos viene muy a cuento esta parábola que tú, Señor, nos invitas a considerar. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron trasero a la embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Y realmente me hace mucho pensar esto, Señor, al ver el mundo tal como lo consideramos ahora. Como mucha gente dice esto, si no lo dice expresamente con las palabras, lo dice con las obras, con sus actitudes. No queremos que él sea nuestro rey. Mucha gente, Jesús, no quieren que tú reines. Te lo dicen cuando, pues, aprueban leyes inicuas, leyes que van en contra de la dignidad humana, cuando se oponen a los que defendemos la vida, la familia, cuando legalizan el aborto y tantas y tantas otras acciones criminales que de alguna manera dicen, no queremos que él sea nuestro rey, que él reine sobre nosotros. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. Es decir, nosotros somos como esos empleados, ¿verdad? Y el Señor se va a un país lejano, ¿verdad? Se va por un tiempo. En tiempo nosotros no sabemos cuánto es. Eso solo lo sabe Dios. El tiempo es el tiempo de nuestra vida. Y nos ha dado esas onzas de oro para negociar con ellas mientras él regresa a pedirnos cuenta. Y es parte del sentido cristiano de la vida, que la vida es un don, es un regalo. Un regalo, pero que también es un regalo en el cual nosotros tenemos que sentirnos como administradores, no como dueños que disipamos o podemos dilapidarla. Sí, es verdad que podemos arruinarla, podemos suicidarnos, podemos caer en una droga, en un vicio. Pero, pues, decir es que es mi vida. Bueno, sí es mi vida, pero mi vida me ha sido dada precisamente para que negocie mientras mi Señor vuelve para pedirme cuentas. El primero se presentó y le dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, eres muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo le dijo, tu onza, Señor, ha producido cinco. Y este le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y le dijo, Señor, aquí está tu onza, detenido escondida en un pañuelo. Le te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y alegas lo que no, y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Aunque sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, ¿por qué no, pues, pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a éste la onza y dádsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene dos y diez onzas, os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Son palabras duras las que nos dice Señor, ¿verdad? Palabras duras, primero porque a mí siempre me ha hecho mucho reflexionar cómo los pecados que, por lo menos en las enseñanzas de Cristo, en tus enseñanzas nos vas a pedir cuentas, Señor, no son tanto las flaquezas, las debilidades, cuanto los pecados de omisión. Es decir, las cosas buenas que dejamos de hacer por comodidad, por cobardía, por pereza, por desgana, por falta de espíritu, por falta de ánimos. Eso es lo que nos vas a pedir cuenta, ¿no? Es esa onza que escondimos en un pañuelo para no complicarnos la existencia, para no complicarnos la vida. Y qué importante es que sepamos sacarle jugo a nuestra vida. Qué importante es que sepamos comprometernos con algo grande y que sea amor. Como San José María, que sintió los barruntos del amor de Dios y sabía que Dios le pedía algo grande y que fuera amor. Como tantas personas que han entregado a Dios su vida y que han entendido que valía la pena jugársela toda la vida a una carta, toda la vida a un papel, toda la vida a un compromiso, que llena la vida y la colma de sentido. Y que no guardaron su vida, ¿verdad? Como un tesoro, su libertad como un tesoro. Yo a veces pienso en esta onza, en esa imagen de la onza como mi libertad, ¿no? Que no me la toquen, que no la quiero comprometer con nada, quiero tenerla ahí guardada. ¿Para qué? Para que esté segura. ¿Para qué? Para que no se pueda perder. ¿Para qué? Para que no pueda haber, no sé, pueda sentirme que en algún momento la veo como disminuida. Y no, realmente nuestra libertad no es para eso, sino es para ponerla en juego y para sacar mucho fruto. ¿No? Podemos pensar en tantas personas que han hecho cosas, que han cambiado una nación, un país, ¿verdad? O la humanidad entera porque se han comprometido, ¿verdad? Para la madre Teresa de Calcuta lo más cómodo habría sido quedarse en su convento y no complicarse la vida, ¿no? Y no fundar a las hermanas de la caridad, ¿no? Pero notó que Dios le pedía algo grande y que era amor. Notó que Dios le pedía que saliera de su zona de confort y que se complicara la vida. Pues así también nosotros, Señor. Queremos darle fruto a nuestra vida, que nuestra vida rinda. No sabemos dueños de ella, pero no dueños despóticos, que la podemos dilapidar, tirar, desperdiciar o incluso despreciar, sino que queremos sacarle todo el fruto. Y por eso no queremos que nos dirijas a ese reproche, ¿no? Es que, siervo malo y holgazán, ¿no? Que le dijiste al hombre que guardó su mina, que no hizo nada con ella, que no la comprometió nada que valiera la pena. No queremos escuchar ese reproche de tus labios, sino queremos escuchar el reproche, más bien, bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entre en el gozo de tu Señor. Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré el gobierno de 10 ciudades, ¿no? Cada mina por una ciudad. Pues nosotros, Señor, precisamente porque estamos haciendo este rato de oración, somos de las personas privilegiadas que han recibido esas 10 minas. Queremos hacerlas fructificar. ¿Cómo las haremos fructificar? Pues una manera es haciendo lo que estamos haciendo, que es hacer oración, hablar contigo, para que tú, Jesús, nos dirijas la vida, para que tú dirijas nuestra vida, para que no vivamos nuestra vida solos, sino que la vivamos contigo. No son cosas que yo tengo que hacer, sino son cosas que tenemos que sacar entre nosotros, entre tú y yo, Jesús. Tú y yo tenemos que sacar adelante nuestra vida. La vida es una aventura común, una aventura que no vivimos en soledad, sino que podemos vivir desde la fe, en compañía tuya, en compañía de nuestro Señor Jesucristo, podemos vivir nuestra vida. Y quedarnos tranquilos también, porque, pues aunque vemos que en el mundo muchas veces se escucha ese grito, no queremos que reine sobre nosotros, digamos que ese grito es efímero, que al final Dios hará justicia, que al final Dios, como dice, a esos enemigos que no querían que reinara yo sobre ellos, traerlos aquí y degollarlos en mi presencia. Son palabras fuertes de nuestro Señor, ¿verdad? Pero que muestran que al final, pues Él dará un castigo a los que se hayan opuesto a su reinado, pues que tú y yo nos empeñemos en trabajar por el reinado de Cristo, primero en nuestro corazón, y luego en nuestra vida, y luego en el mundo. Le pedimos a nuestra Madre Santa María, que nos ayude a aprovechar muy bien el tiempo que Dios nos da, para hacer realidad ese reinado de Cristo en nuestra vida y en el mundo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.